Nos unimos por la vida, todos por la vida. A partir de la institución más organizada en cuanto a la distribución de facturas, con cada uno de estos, de estas personas que tienen esa experiencia, que trabajan los 30 días del mes, irá la distribución con nuestro médico, con nuestro dirigente vecinal y los remedios que llegarán casa por casa. Las medicinas para que la persona, en su primera fase, con el resultado de la exiliaje, tenga la opción de poder tomar las medicinas. Esta será distribuida por nuestra CRE. Gracias, querido licenciado Melgar. Muchas gracias al arquitecto Carmelo Paz, que ha abierto las puertas y el corazón para ayudarnos. Y esta será una campaña conjunta de la CRE y el Gobierno Autónomo Municipal, aportando por cada vecino, por cada vecina, y hasta fines de julio no habrá un hogar del cuarto anillo hacia afuera que no reciba. Y asimismo, los primeros días del mes de agosto, recibirá todo el pueblo cruceo. Nuestra cooperativa hoy, con su logística, el Gobierno Municipal, con todo lo que podamos hacer. Hoy la CAINCO también nos está trayendo remedios. Seguimos sumando esfuerzos. Todos los esfuerzos comunes que puedan llegar con un alivio en un hogar, quiero agradecerlo públicamente. Gracias a la CRE. Todos por la vida. Y aquí estamos unidos, CRE, Municipal, para hacer llegar todos estos remedios a los vecinos de esta gran Santa Cruz. Y ponemos todo nuestro, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, porque cada uno de los hogares, a partir de julio, cuente con los medicamentos que necesitan para salir de este gran problema que nos han salido todos. Gracias a ustedes por permitirnos también llegar con este beneficio a todos los consumidores y socios de CRE. Más de 257.000 hogares que se llegan, llega a cerca de 550.000, imagínense, familias, hogares, nuestra cooperativa. Vamos a tratar de llegar a 225.000. Ya tenemos un rastrillaje, ya tenemos friadas casa por casa, y esta va a ser una forma de prevenir. Que aquella persona que ha determinado este rastrillaje, que presenta síntomas leves, con estas medicinas puede aliviar sus síntomas y no entrar a una etapa segunda que requiere un acabo hospitalario. Eso es lo que queremos informar. Y si esto debe repetirse, en agosto lo vamos a hacer. Tenemos instituciones como la Cámara de Industria y Comercio, farmacias, laboratorios, asociaciones de supermercados, todos están sumando a que esta medicina no falte al vecino y la vecina, a la familia, que hoy lo necesita tanto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sí es importante no automedicarse con estas brigadas de la CRE, y a un médico y un dirigente vecinal. Estará a cargo, lógicamente, de una responsable de salud, pero vamos a hacerlo de forma conjunta con nuestra cooperativa. Tenemos médicos más de 10 brigadas en el 12 yendo a rastrillar las casas que tienen contacto positivo, y estamos enviando a cada distrito, hasta el distrito 14 y 15, tres médicos haciendo rastrillaje en cada distrito con su subalcalde y sus juntas vecinales. Entonces, el trabajo va a seguir, se va a seguir dotando de lo que es medicación, de lo que es alimentación, a cada ciudadano de cada distrito. 250 médicos trabajando, algunos militares se han replegado y algunos voluntarios por el tema del rastrillaje, pero las brigadas médicas no paran, la pandemia no para, y nosotros seguimos medicando, seguimos evacuando. Ahorita tenemos nuestras 14 ambulancias haciendo evacuación de las primeras emergencias de este distrito en sus domicilios. De los contactos sospechosos a más de 900 vecinos, de los contactos altamente sospechosos de COVID, sin tomar en cuenta los levemente y los moderados. Esa es nuestra misión y yo sé que lo vamos a lograr. Me dieron recetas, me dieron para hacerme colocar, me dieron medicamentos, para que se diga el tratamiento, para que alivie el dolor de lo que tengo. Sin costos, gratuitos, estamos atendiendo, muchas gracias, de verdad. Me dieron un tratamiento, la atención muy buena y bien, felicito porque han llegado a los barrios donde más necesitamos. Estamos en el distrito 13, ya salieron todas las brigadas, tanto médicas como militares y gente solidaria. Tenemos la proyección de visitar más de mil hogares, hogares, y cada hogar tiene más o menos 5 o 6 habitantes, ya en el hogar. Estamos a las 2 de la tarde ya rastrillando todos, estamos con nuestras ambulancias, también acudiendo a los llamados de este distrito y algunas ambulancias a los distritos en general. También tenemos en cada distrito, en cada subalcaldía, médicos atendiendo en consultorios en este preciso momento, y va a ser así durante todos estos días que vienen. La gente que está trabajando ahora en las brigadas, es realmente gente que está sirviendo. Veo gente que no le interesa a veces si va a ganar, si no va a ganar, lo único que quieren es servir y estamos con esa gente trabajando. Lo principal, lo hemos dicho, es ahora al lado de Ana Medina. Nosotros empezamos ya hace más de dos meses, pero sí queremos invitar a la población, ya no ser un albergue para venir a desayunar, dormir e irme. Esa persona debe saber que tiene que permanecer hasta que pase el invierno en el albergue. Estamos ampliando 150 camas más a las 130 existentes, pero si esa persona va y vuelve, debe saber que el resto del grupo humano puede venir con coronavirus. Entonces, la persona que está en condición de calle será llevada al albergue, pero no podrá salir hasta que terminen las bajas temperaturas, por un tema de bioseguridad. Están abiertas, hace mes y medio, vamos en este momento solo a aumentar la cantidad de camas. Es en el distrito 6, atrás de Ana Medina, en un lugar grande, amplio, creo que ustedes recorrieron previo a la inauguración, hay un equipo de más de 20 médicos que están controlando, hay alimentación, y hay toda la atención psicológica, psiquiatras, hay un conjunto multidisciplinario de médicos atendiendo, porque son personas que también, muchas de ellas tienen dependencias de drogas. Aquí, claro, nuevamente aprovechando, en el tema de las cortitas, ya se han podido conversar.